Por aquellos ojos negros Yo he entregado hasta mi vida Por aquellos ojos negros Yo he entregado hasta mi vida Por amarte penas tengo Eres tú mi consentida Por amarte penas tengo Eres tú mi consentida Son de miel y son amargos Los momentos que me diste Son de miel y son amargos Los momentos que me diste Y es por eso que estoy solo Y es por eso que estoy triste Y es por eso que estoy solo Y es por eso que estoy triste Ay, ay, ay Lloró mi corazón Ay, ay, ay Solito se quedó Ay, ay, ay Lloró mi corazón Ay, ay, ay De penas y de dolor Fuerza de amor Fuerza de amor Son de miel y son amargos Son de miel y son amargos Los momentos que me diste Son de miel y son amargos Los momentos que me diste Y es por eso que me diste Y es por eso que estoy solo Y es por eso que estoy triste Ay, 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 ay Lloró mi corazón Ay, ay, ay Solito se quedó Ay, ay, ay Lloró mi corazón Ay, ay, ay De penas y de dolor Ay, ay, ay Lloró mi corazón Ay, ay, ay Solito se quedó Ay, 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 lloro mi corazón Ay, 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 te pene del dolor Ay, 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 te pene del dolor